¿Qué pasa, familia? Sean todos bienvenidos a este segundo episodio de En Buen Pedo. Les saluda con mucho cariño su anfitriona y host, Conder. Bastian, ¿cómo estás? Muy buenas las tengan, gente. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ya aquí en el segundo episodio, segundo episodio, para nada lo estamos haciendo cinco minutos después de lo que hicimos en el primero. Y no nos cambiamos la ropa para que parezca otro día. Otro instinto de ropa. Nos perfumamos de nuevo. Claro que sí. Gente, todo lo grabamos al día y lo subimos al día para que ustedes estén súper actualizados. Gracias por el apoyo, por el cariño y por los comentarios que nos dejaron. Hasta el momento espero que hayan más de tres comentarios, aunque sea por lo menos. Hoy vamos a hacer algo muy en tendencia, porque eso somos. Somos creadores de contenido y hacemos cosas que estén súper en tendencia. Y aunque llegamos como dos meses tarde, hoy vamos a hablar de cosas que nos mantienen humilde. No solo nuestras, con derimidas, sino de alguna gente, el público que también nos mandó, que están muy buenas. Si tú quieres que nosotros leamos o que seas parte de cierta forma de nuestro programa, pues síguenos en nuestras redes sociales, las cuales estarán apareciendo aquí abajo. Gus, aquí abajo. ¿Producción? No, es producción. 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 Pues gente, bueno, ¿qué son las cosas que nos mantienen humilde? Pues básicamente son cosas estúpidas, tontas, imbéciles que en algún momento hiciste, que te recuerda que por más que estés llegando lejos en la vida, alguna vez la cagaste. Eso es algo que te mantiene humilde y pues bueno, yo tengo varias. La mayoría tienen que ver con mujeres, lo cual es muy triste. Fíjate que las mías tienen que ver con religión, güey. Y es muy cagado porque traigo una gorra de la virgencita, güey. Irónicamente, pero así ahorita te las voy a contar. ¿De con religión, güey? ¿Cómo está eso? Bueno, y ahorita me contarás, qué horrible que las cosas que te mantienen humilde sean la religión y no por la manera buena. Porque, no sé, tal vez Jesús te quiere mantener humilde, pero si te mantiene humilde, ya no quiero decir más cosas de, ya lo dirás tú. Dilo, güey, dilo, aquí no hay pedo, güey. Que te sobe, que te sobe un señor que se acura. ¿Por qué me mantuvo humilde? El padre Pedro me tocó de chiquito. Mi mamá me mandaba cateos y me regresé con tres meses de embarazo. Estoy segura que alguien, ¿sabes? Eso es anécdota de alguien. Eso es anécdota de alguien, sí, claro. El padre es el padre de mi hijo. Es el segundo capítulo y obviamente esto lo van a bajar, güey. Esto lo van a super bajar. Lo vamos a poder nada más subir. Yo creo que a shorts, yo creo, porque vamos a tratar de subirlo en TikTok y es como, no pueden decir esas cosas. Y yo, ¿qué? El padre Pedro era un tipazo. Ahora que le gustaron otras cosas. Pues, a ver, todos tienen distintos gustos de edades. Pero sí, cosas que nos mantienen humildes es algo que fue tendencia hace poquito. Sigue siendo él. Mucha gente sigue sacando. Yo sigo topando con videítos de cosas que me mantienen humilde. Que era fan de Pautips. Sí, ¿no? Ay. A ver. Qué pedo. Yo creo que aquí tenemos a una ex o gran fan de Pautips. Yo seguía su contenido. ¿Yo seguía su contenido? Sí, güey. Para los que no saben, este Pautips tuvo un video muy polémico en donde decía... Donde... Estúpida, güey. O sea, no tengo más palabras. Si algún día llego a conocer a Pautips, espero que ya sea de lejitos. Ajá. La neta, se mamó, güey. Es que hay que ser pendejo, güey. Pautips, si no lo saben, dijo que la anorexia era del... Que los trastornos de... Alimenticios. Ajá. Eran... Anorexia, bulimia, vigorexia. Eran del diablo, ¿no? Eran de Satanás. Que cuando uno vomita... Güey, escucha esta mamada, güey. Escucha con atención esta mamada, güey. Que cuando tú vomitas, pues te hincas, güey. Así como cuando te hincas para adorar a Dios. Que la posición de vomitar, güey, no era solamente por posición de vomito. Era porque adorabas a Satanás. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo no vi el video, güey. No puede ser, no puede ser. ¿Te imaginas a toda la gente, güey, que neta está dando un mensaje, güey? O sea, yo me imagino hincándome por un sartén, cabrón. De repente que ya estoy... Está con Satanás. Es un tipo que adora a Satanás. Se mamó, güey. No, no, que horrible está eso. Yo no tenía ni idea. O sea, no había visto el video. Sabía lo de que había tenido una polémica. Y vi como los primeros... Pero yo, mira. Yo tengo esta mala buena, como lo quiero llamar, costumbre. De que yo veo tres minutos del video. Ya me está dando cringe y ya lo quito. No puedo verlo. No puedo verlo. Me cuesta. Bueno, güey, es un buen reto. Yo lo vi completito mientras le cortaba las uñas a mi gato. Ok. O sea, dije, güey, voy a hacer algo que me quita un chingo de tiempo. Ajá. Voy a ver algo, güey, que también me quite un chingo de tiempo. Sí, sí, sí. Y vi que esa madre era tendencia así de opinión cristiana de los problemas alimenticios. Que era tendencia, güey, por la Pau Tips. Ya lo abro, güey. Mi mamá que es cristiana. Inicia el video haciendo una oración. Así como de, para ti, ¿qué estás viviendo? No puedo decir. El problema, señor, yo te pido que des la luz para que... ¿Fue grabado con tripié o fue grabado por alguien? Con tripié, güey. Porque yo me imagino a alguien como grabando ese pedo así como... Se va, güey. No puede, güey. O sea, habría que ser muy irresponsable para estarla grabando y decirle, güey, mejor grabemos un Preguntas Incómodas o otra cosa, güey. O un baile. Un baile, güey. Una compilación de... ¿Sabes qué no hace daño a nadie? Un baile. Grabemos un baile. No, lo tengo que grabar con un baile. Y si quieres grabamos un baile de la anorexia. Nada más no le ponemos anorexia. Pero bailemos un baile de la anorexia. Pero no digas nada. Irresponsable, güey. Su pedo... Mira, la neta, deja tú la ignorancia y la humildad. Fue muy irresponsable, güey. Que si ya tienes un chingo de años en redes sociales, tienes un chingo de gente siguiéndote, pues mínimo no te grabas diciendo pendejadas, güey. Oye, y no crees que lo haya hecho un poquito a propósito porque es lo que... A lo que aplican varios cadores y te mató, voy a decir también de medios de la televisión, que como ya los están olvidando, te voy a poner un ejemplo y que yo creo que él sí lo hace a propósito. Platanito. Platanito siempre está siendo olvidado, saca una polémica, o sea, saca un chiste de cómo le gusta patear niños, lo que sea. Siempre que está siendo olvidado, saca una polémica. ¿Crees, güey? Platanito, el comediante. No, no, no. O sea, sí lo ubico, pero ¿crees que sea por ese pedo? A solo de la bendita guardería y todo el mundo a la lado del Platanito. Y tal vez no lo contraten para shows públicos, pero estoy seguro que para shows privados sí. Y ahorita, otra vez lo estaba siendo olvidado, saca un nuevo chiste igual de la chica esta que no mencionaremos más de eso. Y otra vez vuelve a la escena. Igual y es planado, ¿no? No se sabe. Y esta Poutips yo escuchaba de ella hace 45 años. Saca esto. Y como tú dices, es tan estúpido que hasta parece raro que lo mencionen. O sea, han tenido tanta experiencia en redes sociales. Pues es que, güey, yo no sé quién sea su pinche RP o quien le haya... Sí, en dado caso de que haya sido así, pero el que le haya aconsejado eso es un idiota, güey. Porque no es lo mismo Platanito que al final la comedia, pues, es una pinche sátira, güey. Y puedes decir, ¡Ay, mi p***o padrino! Y la gente se ríe, güey. Ah, que eres un influencer, güey, que te sigue un chingo de gente y un montón de niñas y decir... Sí, 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 güey, obviamente tú crees que va a haber alguna marca, güey. Sí, no, no, no. Que no sea una marca de rosarios ni de biblias, güey. Bueno, que te voy a decir una cosa. Sí hay marcas. Siempre las hay. ¿Que la quieran patrocinar? Siempre las hay. Siempre hay una. Siempre hay una. O sea, aunque no sea Condonex Durex, güey, pero... O sea, que Condonex Durex católicos... Ya estoy seguro que siempre hay una marca que va a patrocinar, porque son números. A ver, hay gente que patrocina, y pues, lo digo conociendo a algunos y llevándome bien con ellos. Hay gente que patrocina a gente de Acapulco Shore, que no es como la mejor imagen que le quieras dar realmente a tu marca, porque es un programa que trata de excesos, punto. Pero es que no mames, si no es alcohol, obviamente quiero estar en Acapulco Shore, güey. Sí, sí, sí. Si soy Condonex, obviamente quiero estar en Bloqueadores, güey. Sí, Acapulco Shore me parece como de las cosas más inteligentes. Contenido basura, pero mercadológicamente inteligente, güey. Lo que hizo Pau Tips, o lo que hizo la otra niña. Seguramente no sabes quién es una chava que se llama en redes la perestroica. No. Bueno, Dani Pérez es otra creadora de contenido colombiana, güey. Que también salió con su mamada a decir que la religión la curó de lesbianismo. Lesbianismo, acabo de decir lesbiana. Es otro de esos casos de milagros. Sí, güey. ¿Cómo era el güey que había dicho eso? Este, Mau, ¿qué? O Mario, Mario algo, no sé, no me acuerdo, pero un señor que también había dicho que Dios lo había curado de... Como, güey, Dios está atendiendo a Haití, güey. ¿Cómo? O sea... No, es... Mauricio Clark. Mauricio Clark. Mauricio Clark. Sí, o sea, que él dijo que Dios lo había curado de ser homosexual. Es como, güey, Dios está atendiendo a Haití. Dios está atendiendo a Nigeria. Dios está atendiendo a otras cosas más importantes que tu homosexualidad, güey. O sea... Tu homosexualidad le va a dar bien a ti, güey. O sea, solo bésate con el pato que te gusta y déjale a los chingados a los demás, güey. Exacto. Y adiós, que Dios está bien ocupado. Está bien ocupado, Dios. Pues son dos creadoras de contenido colombianas. Ajá. Que se pusieron a decir que la religión, bla, 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 relacionándolos con temas totalmente distintos. Ajá. Y fíjate que el día que Doris y yo vimos el video de Pau Tips, ese que te digo, pues como que nos despertó la curia, güey. Así como de qué pedo con estos creadores de contenido que meten este pedo. Y nos dimos cuenta de lo de la Dani Pérez, güey. Entonces hicimos como un cierto análisis así como de, güey, qué pedo, güey. O sea, esta chava era evidentemente lesbiana, tenía una novia, bla, 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 y ahora está súper casada con el amor de su vida. Ok. Hace cuenta que los cristianos hacen como campamento de solteros. Se ve que esta chava, güey, conoció un batillo ahí, salieron dos meses y cazadísima, güey. Yo siento que eso es más que campamentos de cristianismo, son como campamentos de... De urgencia, güey. Yo sé, como el maratón, o sea, el maratón de las cogidas, como lo que quieras llamar. No creo que cojan, güey. ¿No? No, claro que no, güey. Si los cristianos llegan vírgenes al matrimonio, güey. Eso dicen, ¿no? Pues sí, es que, güey, güey, ya, mira, hablando... Bueno, sé, si alguien aquí es cristiano, con todo respeto, esto no es un programa... No, esto me en serio porque... Lo decimos en buen pedo. Recuerda que esto es en buen pedo. Esto es en buen pedo. Ajá, es en buen pedo. Aquí nadie quiere joder a nadie. Somos dos idiotas, güey, dando nuestra opinión. Exactamente. A ver, pero ya hablamos con las pinches humildades, ¿no? Sí, güey, ya. Ya hablamos con las pinches humildades, ¿no? Segundo piso, empezamos con religión. Lo dijimos que iba a pasar, iba a pasar, pero bueno. Bueno, tú te mantienes humilde, este, Pau Tips, que fuiste fan de Pau Tips. La seguí, la seguí. A mí me... Cosas que me mantienen humilde, aparte de cosas sencillas como tener mi colchado en el piso, sí, es una grande. Me mantiene humilde no saber usar el metro, que es algo whitezican y humilde al mismo tiempo. Uy, eso es más whitezican que humilde, güey. Sí, pero yo siento que es una combinación porque hasta un whitezican, o sea, yo conozco amigos muy whitezican que saben utilizar el metro, o sea, yo más bien voy más como que estoy pendejo, ¿sabes? O sea, ¿nunca te has subido al metro? No, sí me has subido al metro, pero si me subo yo solito, yo me asusto. Y, o sea, siento que como que me puede tocar un señor ahí que quiera como, ah, es que es güero y ya, ¿sabes? Sí, 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 ok, ok. Tú aquí más, te mueves más en Uber y así, ¿no? Sí, tristemente porque aquí su pendejo se gasta una cantidad inimaginable de dinero en Didi y en Uber, inimaginable. Cómo me encantaría que uno de esos dos me patrocinara, pero bueno, tenemos a Suzuki, tenemos a Suzuki, Suzuki te amo. ¿Qué más me mantiene humilde? Este, me mantiene humilde el año pasado tres veces, tres veces, solo el año pasado, porque hay gente que le pasa esto en toda su vida. Tres veces, el año pasado, salí con chavas con intenciones de llegar a algo más y en ese mismo día que salí con ellas, se fueron con otro güey. Ese mismo día, vamos, déjenme platicarles una a todos ustedes. Una, una estuvo muy padrísima. Salí con una chica de TikTok que me gustaba mucho. ¿Con quién güey? Vamos a montar el nombre. Ah, lo montamos. Sí, güey, sí. Con... No, no lo vi con... Bueno, la chava... TikTok y... Si quieres ponemos la pausa, ¿quieres buscarla? Ajá. No, 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 no. Hola, bueno. Ajá. Está deliciosa. Bueno. Salí con ella. ¿Pero cómo la conociste? O sea, sí. La conociste por TikTok, empezamos a platicar. Instagram, todo bien, ya sabes, como la nueva, como se liga hoy en día, por Insta. Y un día yo quise impresionarla. Me había invitado Miguel Ayun, el futbolista de la América, me había invitado a un evento suyo donde iba a sacar una app para estadios de fútbol y yo quise impresionarla y le dijo, oye, me invitó Miguel Ayun a este evento, tengo un plus one, ¿quieres venir? Y él me dijo, sí, sí, obvio. Este, y ya fuimos al evento, estábamos pasando increíble, echamos que los drinks, se le presenté a Miguel, como si, y yo presento algo así como Miguel fuera mi mejor amigo de toda la vida, así como, no, este es Miguel Ayun, es mi cuate, mi hermano, este, mi padre, todo. Eh, le presento además futbolistas y la chingada, y todo estaba haciendo muy bien. De repente, eh, como que a media peda, pues ya de repente nos damos un beso, nos damos dos, muy bien. Dije, esto estaba yendo acorde al plan. El plan, ojo, ojo, era, eh, pues él empezaba a salir con ella. No era algo más sucio como lo que ustedes están imaginando en sus casas. Eh, no, era, era tener algo bien con ella. Y en cierto. O sea, ¿te gustaba su personalidad o era bonita? Su personalidad y sus grandes caderas. Ok. Sí. Eh, me, me, me fascinaban. Era muy guapa, era muy guapa, es muy guapa. Y, y bueno, después. A ver, enséñame el amor, porque no mames, necesito ponerle cara al chisme, güey. Sí, sí, sí. Si yo no le cara, no le puedo cara al chisme. Es que no me puedo salir de las preguntas que te la enseñe, que te la enseñe alguien de ahí de. De producción. De producción. De producción, por favor. Se ve loca, güey. Es que tú siempre le dices. Es que me maman, ya lo usas. A mí me maman las locas, güey. Amo a las locas que me maltratan, que me dicen que me van a hacer el hombre más feliz del mundo y luego me traicionan y me hacen, y me hacen cosas horribles, me encantan. Amo a esas mujeres, amo que me maltraten y me digan que me aman y después se vayan con otro, me fascina. Estoy seguro, estoy seguro que a alguien aquí le pasa igual que yo que elige muy malas personas que queremos de pareja. Porque, ojo, puede ser algo de una noche y se vale y todo bien, pero yo a esas niñas que veo que sé que me van a romper el corazón y que yo tengo esa punzada de que me pueden hacer sentir de la chingada. Esas digo, la quiero de la madre de mis nueve hijos. Esa es la que yo digo y me encanta. Esas viejas no quieren tener ni novio, güey. No, no quieren tener ni novio, no quieren tener un novio. O sea, quieren tener cuatro quedantes y pársela bien y nadie va a criticar porque también los hombres hacen lo mismo, también tenemos de repente que estamos haciendo con cuatro, o sea, no bien, pero pues teniendo, sabes, en qué veres y quien lo niegue está pendejo, porque todos lo sabemos. Bueno, le diste dos veces. Algo de... ¿Te puedes sentir orgulloso de esos dos besos, güey? Sí, porque besaba chido. Sí, besaba muy bien. Besa muy bien. Ojalá. ¿Y luego cómo fue que esa mujer terminó como hombre, güey? Ah, bueno, y entonces, retornando a la historia, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar a mi casa. Tengo novio. ¿Eh? Tengo marido. Tengo un señor. Eres un padre, ya no te creas. ¿Dónde fue el evento, güey? El evento fue, ay, no me acuerdo, fue en un saluncito muy famosito, que está al lado justamente donde está ahorita lo de Budweiser. No sé por... ¿Cuándo es esa, creo que es? Ajá. Bueno, en cierto momento me dice ella, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Y le dijo, oye, hay un after. Hay un after aquí en no sé dónde diablos. ¿Quiere decir? Me dice, no, yo ya me tengo que ir porque mi mamá. Le digo, va, no te preocupes. ¿Sabes qué? Si tú te voy, yo también me voy. Va. Porque soy estúpido. Se va la chava, todavía se despide de beso de mí cuando agarra su Uber. Pido el mío, me voy. Conder, no pasaron, no te estoy mintiendo, ni siete minutos que yo iba en el Uber. Cuando me llegó una llamada de una gran amiga que fue al evento y me dice... Ahí a veces la puedo mencionar, porque es tipaza y la quiero mucho a Maffer Shop. Este, muchos la conocerán por la aficionada de los Pumas. Me llama y me dice, oye, ¿ves la chava con la que fuiste a la fiesta? Y yo, sí, cómo no. Estoy teniendo un trío con ella. Eso, bueno, respeto a mi amigo Paqui, Dios, te amo, Paqui. No, 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 para nada. Me agarra y me dice, este... Bastia, me la chava con la que vienes, con la que ibas al evento. Y yo, sí. Acaba de llegar con alguien. Y yo, ah, ok. Este, y llegó con algún amigo. Pues iban agarrados de la mano. Y yo, ah, ya. Y el güey dijo que era su novio. Llegó, se sentó en la mesa donde estábamos todos nosotros y con el mismo descaro dijo, sí, yo soy el novio de... De esta chica. Me dijo eso y yo dije, muchas gracias por decírmelo. Mafer, te quiero mucho. Juego el teléfono, le marco a ella y le digo, no mames, güey. O sea, de verdad, pasaron siete minutos. Siete minutos, esperaste ni un poquito más. Y todavía tiene el descaro de decirme, pues no sabía yo que te tenía que avisar las cosas. Pues ya avisame, güey, que estás saliendo con otros cuatro cabrones mínimo. Y no pasa nada y yo lo veo otra vez de otra forma. Y te lo juro que no hubiera ningún problema. O si me dice, como sabes qué, yo no estoy buscando nada. O sabes qué, no me gustas. Prefiero que me digan eso a que de repente me tengan que avisar por un tercero que llegó de la mano a otro cabrón siete minutos después de yo haberle invitado a un evento bien chingón al que me esforcé para impresionarla. Y pues es bastante triste. Es bastante triste. Sí, es triste, güey. Es muy triste. Y eso me mantiene muy humilde. Porque luego la gente piensa que yo, este, no sé, que si por guapo o lo que tú quieras llamarle, carisma. Te va súper bien. Que todas las morras están detrás de mí y la chingada. Y la verdad es que a mí me han hecho como trapo sucio. Trapo sucio. Y me encanta. ¿Cuántos años llevas soltero, güey? Que eso es un dato importante aquí. Llevo cinco años soltero. Llevo cinco años soltero. Bien disfrutados. Me lo he pasado muy bien. He viajado sin la tensión de tener que darle o rendirle cuentas a alguien. Me lo he pasado muy bien. Sí he salido con niñas. Aparte de las tres que me atresionaron en este hermoso año pasado. O sea, he salido con otras niñas y me lo he pasado increíble con ellas. Y con ninguna he quedado ni mal para nada. He disfrutado. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. He salido mucho a conciertos, a muchas cosas. Porque cuando uno es soltero, se la pasa muy bien. Cuando uno es soltero, se la pasa muy bien. Pero ahorita ya, o sea, ya te dan como ganas. De repente, claro que sí. De repente como de tener novia, ¿no? Sí, de tener una novia, de tener a alguien que quiera abrazar los domingos y también concentrar los lunes. No hay pedo. Exactamente. Porque con una novia hay que concentrar los domingos, los lunes y los martes. Pero sí, esa fue una de las tres que me hicieron. Las otras dos fueron bastante parecidas. ¿Y ya nunca volviste a saber nada de esta niña? Se mudó. No voy a decir a qué país porque se lo pueden sospechar, pero se mudó de país. Ajá. Este... Y ya, tío, subía ya como que ya no le mete tanto a... ¿A redes? ¿A redes? Güey, tiene un chingo de seguidores. Sí, tiene un chingo. Tiene un chingo. Mira, para que se den una idea del nivel de fama, güey. Tiene más de cinco millones de seguidores. Sí, tiene más de cinco millones de seguidores. Sí, sí, sí. O sea, ya casi llegándole a los diez. O sea, para que haya un rango amplio, ¿no? Que no digan... Tengo otra. ¿Hay que escuchar? Yo tengo mucha curiosidad, güey, de saber qué pasó con la última chava con la que estaba saliendo, güey. Exacto. Que me dice Bastián, güey, estoy saliendo con una chava famosona, bla, bla, bla. Y le digo, vale, enséñame una foto. Con mucho respeto. O sea, de verdad, fue con mucho respeto. Fue como, güey, o sea, está muy rimbombante, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Alguna vez había salido ya antes con una chava así? Y me dice... Oh, la verdad. ¿Qué pasó con ella, güey? No, la verdad, no. ¿Eh? ¿Qué pasó? O sea... ¿Qué pasó con ella? Mira, nos presenta una amiga. No voy a decir quién. Han pasado muchas chavas por ese show. Sí. O sea, que se pueden imaginar a la que quieran. Pero salí con una chica de Acapulco Shore. Ajá. Salí con una chica de Acapulco Shore. Ya me habían advertido. Me habían advertido. Las chicas de Acapulco Shore, no sé si estén generalizando o no. No lo sé. Pero me dicen, las chicas de Acapulco Shore normalmente, pues, son tremendonas. Son tremendonas, son activas, les gusta la fiesta, etcétera, etcétera. Y yo dije, no hay pedo. Porque hasta eso, hasta eso, yo no tengo ningún pedo de que mi pareja salga de peda. Porque yo también hago lo mismo. Empiezo a salir con ella porque me la presentó una buena amiga. Y de verdad que había una conexión. Yo se los conté a ustedes. Había una conexión, pero en todos sentidos. Yo pensé que iban a andar, güey. O sea, de verdad. Eso es lo triste. Una química impresionante en todos los sentidos, tanto mental como físicamente. Nos la estábamos pasando muy bien. El tipo de chava que me gusta en cuanto a su forma de ser, que yo soy una persona muy cariñosa. Soy una persona muy física. Ella también era una persona muy física y muy cariñosa. Nos entendíamos muy bien. Los dos teníamos un trabajo, si no el mismo, similar. Entonces, todo iba perfecto. Todo iba perfecto. Eso suena como que estuve saliendo con ella como un mes, pero no. Esto fue una semana. Sí, es que se vivió muy intenso, güey. Se vivió muy intenso, durísimo. O sea, de que... Estamos hablando de que a los cuatro días nos dijimos te quiero. A los cuatro o cinco días nos dijimos te quiero. Y después del te quiero va el te adoro, güey. No, yo odio el te adoro. Es cul culero, güey. Odio el te adoro con toda mi alma. Te amo, adoro. Cállate, cállate, Joaquín. El te adoro no existe. Dile te amo, te quiero y ya, punto. Pero todo excelente con ella. Y de repente, dato curioso, ya me había plantado una vez antes de empezar a salir. Se la perdoné. Se la perdoné. No hubo pedo. De ahí, un fin de semana, ese fin de semana, fue un pedo como de... Oye, nos vemos para ir al cine, ¿no? Vamos a chingar así. Va. Y eran a las tres de la tarde. Y yo siempre subí muy de confirmar los planos. Íbamos a ver a las siete. ¿Sí nos vamos a ver a las siete para ir al cine? Sí, sí, sí. A las cuatro me dice, ¿sabes qué? Estoy comiendo con una amiga. Te veo a las ocho y mejor jálate a este evento. Vale, va. Pues van las cinco. Van las seis. Van las siete. Ya no me contestaba. Pero espérate. Van las ocho. Van las nueve. Las diez. Las once. Las doce. La una. Ocho de la mañana del siguiente día. Doce de la tarde del siguiente día. Cuatro de la tarde del siguiente día. Se desapareció dos días. Dos días se desapareció. Y. ¿Y qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú harías? ¿Qué es lo que tú harías? Güey. Así como güey. ¿No te preocupaste? Claro. Güey. Para como están las cosas. Si yo quedo de salir con una chava güey. Al cine. Y se desaparece dos días. No mames. O sea. De todo, ¿no? Piensas de todo. Que ya está en una puta maleta güey. Sí. Fuera güey. Totalmente. No es un chiste. A ver. Tú querías. Tú querías. Y se desaparece Doris. Carajo. La buscas por cielo, mar y tierra. Le llamas. Yo todavía porque dije. No quiero ser el güey intenso. Porque igual nada más está de fiesta y ya. Le marqué. En dos días le marqué cinco veces. Que para mí no se me hace una exageración. Dos días perdida. Cinco veces. Creo que está bien. Si me consideran intenso. Se vale. Pero bueno. No güey. Creo que está. Estuvo normal aún, ¿no? Porque ya las primeras dos fue como de. Si nos vamos a ver. Las otras tres fueron los de que. Estás viva. O sea. Estás bien. Y yo me contesto y dije. Mira. Está en su pedo. Este. Si no ha aparecido ningún. Telégrafo. Ni nada diciendo. ¿Sabes qué? Esta chica desapareció. Pues supongo que está bien. Me contesta los dos días. Este. Y le digo. Oye. ¿Qué onda? No, perdón. Es que me dormí. No mames. Güey. ¿Es neta que te dijo me dormí? Es que estaba dormida. Perdón. Este yo. Ah, vale. Le digo. Oye, pues mira. Me plantaste. Desapareciste dos días. No me escribiste. No me dijiste nada. Te lo juro que si me decías. ¿Sabes qué? Me voy a desaparecer un día. Porque me voy a ir de peda. Me voy con mis amigas. Le hubiera dicho. Sí, sabes que no hay pedo. Pero te fuiste incógnita. Así durante un rato. Este. De. Y fue como de. Y no me contestaba. Y no me contestaba. Y ya. ¿Saben qué gente? Sí. Aquí pequé de inseguro. Se vale. Este. Pero. Se lo pregunté. Hasta es un tanto en forma de reclamo. Sino como en forma de. Después de tres veces que ya me había pasado en el año. Fue como de. Oye. Pues mira. Dime la verdad. ¿Estás con alguien más? ¿Estás con alguien más? O. 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 En él. No pasa nada. Así le puse. No pasa nada. No. Ya contestaba en todo el pinche día. Solo lo bueno. Le puse eso. Y te lo juro que me contestó al segundo. Quince. Me pone. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Estoy aquí con. Eh. Tal amiga. Eh. Yo la verdad. Intensos. No. Que no sé qué. Yo no estoy buscando esa clase de. De. De relación. Y yo me quedé así como. ¿Sabes qué? O sea. Yo creo que. Estoy un poco más encabronado. Por el tema de que. Me dejaste de contestar dos días. Me dejaste plantado. Y. Y demás. Más que por el tema. De que. Te pregunté eso. O sea. Eso fue una pregunta pues. Diciendo como. ¿Qué está pasando? O sea. Para saber. Es una idea de. ¿Qué está pasando? Claro. Porque. ¿Por qué tan. Porque de un momento que estábamos increíble. Pasamos tan radicalmente a esto? Muy. Eh. Según ella que no. Que no. Que nada. Que nada. Al día. Me mando una historia. Un amigo mío. Que estaba en el negocio de su ex güey. La. Esa niña. Sí. Que estaba en el negocio de su ex güey. El novio. Yo ya vi la historia ahí. Y uno ya nada más se ríe. Es como de. Ok. Bueno. Está bien. Le escribí. Le dije. ¿Sabes qué? Ya vi que estás. Ya está bien. Que estás con tu ex. No pasa nada. No hay rencores. Cuídate mucho. Este. Nada más es como. Esto es un mensaje que literalmente. Es como para oficializar que. Que ya no estamos saliendo. Pero cuídate mucho. Y. Y te deseo lo mejor. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Todavía volvimos a hablar como por. Dos días después de año nuevo. Porque tiene un. A la fecha tiene una sudadera mía. Que me dieron en el mundial. Y que la quiero mucho esa sudadera. Y a la fecha todavía no la tengo. Este. Eso no es tan chido güey. O sea. Siento que. Me. No me ha pasado con parejas güey. Llevo muchos años teniendo pareja. Sí. Pero me ha pasado con amigos. O sea. Con amigos con los que me dejó de llevar. Que se quedan ropa. Güey. Siento que es un acto de amabilidad. Devolver esa ropa. ¿No? No. Y más que es una ropa. Que yo le dije. O sea. Le dije. Te lo juro que no te estoy hablando. Te lo juro que no te estoy hablando. Por. Para volverte a echar el perro. Para. Solo te pido mi chamarra. Porque es un recuerdo. ¿Quieres mando un Uber? ¿Quieres mando un Uber? Para que la recoja y me la traiga. Y a mí. No. Si te la mando. Creo que ahorita. La tiene. Un amigo suyo. Que vive por acá. Ya no estoy seguro. Lo que he pasado con la chamarra. Ya me estoy un poco resignado. Pero eso me mantiene humilde. Eso me mantiene humilde. Eso me mantiene humilde. Es un abrazo. Porque miren. Tal vez. Aunque yo siempre soy un güey muy directo. Tal vez. Digamos. Pague un poquito ahí de karma. Porque ha habido chavas. Que han querido conmigo. Y aunque reitero. Siempre soy muy directo. Y siempre digo como. Yo no estoy buscando una relación. En ciertos casos. Pues seguramente. Sin querer lastimé. Entonces. Pues. Igual. Recibí un poco mi karma. Este. No está chido aún así. El chiste es ser. Bien. Y ser derecho con todo el mundo. Pero. Pero pues. Sí. 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 Sí estuvo. Sí estuvo culero. Entonces. Si algún día. Se me sube el ego. De decir. No sé. Estoy guapísimo. Me siento deliciosa. A veces. Recuerdo esas. Las palabras para decir. Mantente humilde. Mantente humilde. Mantente humilde. Como decía mi abuelo güey. Por más que brinques. El piso. Está parejo. Siento que los abuelos tienen como dichas así como de. Si las nalgueas. Les gusta. Son los dichos de los abuelos de como 85 años. Así súper. De la vieja escuela. Machistas güey. Te contaba que mis mantente humilde. Tienen que ver mucho con la religión güey. Ok. Ajá. Más que con temas así como amorosos. Ahí te va la mía güey. Yo siempre fui súper oveja negra. O sea siempre estaba haciendo mamadas. Castigada. Bla bla bla. Güey. Imagínate a qué grado llegué. Y creo que esto no te lo he contado amor. O sea sí lo sabes. Pero no sabes por qué fue. Hubo un tiempo en el que me expulsan de la preparatoria donde yo conocí a mi novia. O sea mis papás tuvieron un pedo güey ahí conmigo. Pero una de estas me regresan a mi pueblo porque siempre fui de que vete a estudiar la prepa a casa la verga. La uni también y así. Bueno siempre fui a Jalapa güey. A Jalapa. O sea no fue otro país. Son esos grandes lugares que están como olvidados por Dios. Exactamente. Ajá. Entonces en una de esas que me expulsan de la prepa güey porque por andar con otra niña. Este entonces me regresan a mi pueblo y mi papá me prohíbe salir. Y güey yo no sé yo no sé qué pido conmigo güey pero me volví amiga de dos señoras testigo de Jehová güey. Porque pues no tenía yo amigos ahí güey. O sea no tenía yo amigos ahí en mi pueblo. Y pues estas dos señoras eran muy insistentes güey. O sea me iban a tocar este el timbre y en una de esas cometí el error de decir ¿Quién? Hola este venimos a platicar. Y dije güey yo necesito platicar güey. No sabes cómo necesito platicar con alguien. No sabes cómo necesito platicar. Y al principio güey lo hice por rebelde güey. Porque dije a mí me acaban de expulsar de la escuela güey por homosexual. Ajá. ¿Qué me podrán decir dos señoras testigo de Jehová sobre mi tema güey? No mames güey me he llevado la lección de vida más grande del mundo güey. Han sido mis amigas las que menos me han juzgado güey. Ah de verdad. De veras güey. Yo pensé que iban a decir así como no este no puedes usar short. Ponte de falda mira. Sí que te iban a vender algo ¿no? Sí no güey. De que me iban a vender la palabra de Dios güey. Sí sí sí. Me iban a vender la palabra del señor güey. Ajá. Y ya güey. Hace cuenta que todos los martes este iban ahí a mi casa a platicar. Y yo platicaba con ellas y dije son chidas güey. Evidentemente lesbianas. Ok. Pero lesbianas. O sea como un ingeniero que no ejerce ¿sabes? Ellas no ejercían su homosexualidad. Oh. Yo en ese momento mi radar gay como que decía güey. Estas señoras son bien gays güey. Ajá. Pero están bajo el yugo de la religión. Entonces no lo pueden este ¿sabes? Wow. Sí güey. Pero era un buen pedo güey. Ahora digo güey si fue como algo pues que me mantiene humilde güey. O sea fueran mis únicas amigas güey. Dos señoras. Dos señoras. Dos señoras homosexuales que no podían ejercer. Dos señoras homosexualidad testigas de Jehová. Exactamente. Ya llegó un punto en el que igual yo creo que no sé. O sea maduré o me volví no sé distinta. Y ya dejé de abrirles la puerta güey. Ok. Como me dio pena como decirles. Oigan ya no quiero que vengan. Ya esto ya me está dando un chingo de hueva. Porque como les iba a cerrar la puerta ¿no? Entonces dejé de. Le estabas cerrando la puerta de Dios. No de mi casa. No manches. Es que raro. Es que raro. Y aparte cuando los señores tú estabas chica. Sí güey. Habré tenido dieciséis años yo creo. Ok. No manches. No sé si está bastante raro. A mí los dieciséis nada más me buleaban y me pegaban en fútbol. Pero ahí afuera pues no pasaba de eso. ¿Sí? ¿Fuiste niño buleado? En fútbol sí. En fútbol sí. Es que el mundo del fútbol. Ya sé. Es de primera división. Es una mierda. O sea. Es lo más culero. Ya platicamos de eso en otro que sí. Está culero. Está culero. Está culero. Este. Gente. Ustedes también nos mandaron. Ustedes también nos mandaron algunas de las cosas que las hacen. Tengo otra güey. Te digo que no todas tienen que tener con... Que no todas tienen que ver con la religión. Una ya te la había yo contado. Pero la quiero contar aquí en el podcast. Sí. Y es que cuando ya me volví novia de la novia de México. Que aquí está. Dottie's name. Resulta que bueno al inicio de nuestra relación. Que esto ya hace seis años. Seis años y medio. Ajá. Ya llevamos nuestro ratísimo güey. Sí. Pues bueno no teníamos ni un centavo. Y prestábamos dinero. Que evidentemente no era nuestro. Porque nosotras no teníamos dinero. Sí. Entonces nos dimos de alta con financieras. Abrimos una página de Facebook. Emprendedoras güey. O sea mujeres emprendedoras. Así ya imagino aquí el título. Emprende cabrón. No güey. Nuestra página aún existe güey. Se llama préstamo efectivo. Ok. Muy bien. Entonces. Muy útil. Hubiera estado mejor préstame cabrón. Préstame cabrón. No güey. O préstamos cabrones. O préstamos cabrones. ¿Cómo vamos a llamarnos así? Éramos alguien serio güey. Préstamo efectivo. Entonces lo que hacíamos era mandar un chingo de mensajes por inbox. Así de buscábamos los grupos de los maestros en Facebook. Porque los maestros eran como que parte de nuestros clientes. Y empezamos a mandar inbox güey. Cuando todavía no te baneaban por estar manda y manda y manda y manda mensajes. Entonces era así como de hola fulanito de tal. ¿Tienes un préstamo preaprobado? Me llamo fulanita de tal. Y si quieres más información escríbeme. Mandábamos cientos güey. Cientos güey. Dos que tres por ahí si se podía. Luego había como temas en los papeles que ya no podían avanzar los préstamos. Y dijimos güey esto no está funcionando. Nos estamos muriendo de hambre güey. Como chingados le vamos a hacer para tener clientes. Lo que hicimos fue imprimir volantes. Y nos salíamos a la calle a repartir. Entonces en una de esas. Nos habla un señor así como de hola buenas tardes. Pues fíjese que mi mamá es jubilada del seguro social. Y pues ella tiene acceso a un préstamo ¿no? Sí, sí, sí. Sí tiene acceso a un préstamo. Un préstamo súper bajito güey. Sí. O sea pone que le prestamos. No sé güey. Por decirte una cantidad estúpida. 15 mil pesos a alguien. Ajá. Terminaba pagando güey 30, 40. O sea de puro interés. Así una cosa exorbitante güey. Horrible ajá. Yo creo que cuando me muera güey. Y llegue al juicio final. Dios me va a pedir cuentas sobre eso que hicimos. Van a sacar así. Van a sacar como una proyección. Haciendo el cielo. Y va a ser tú vendiéndole eso al niño. Metiéndoles la verga güey. Y era venderle el alma al diablo güey. Sí. El punto de aquí era que nosotras pues bien contentas. Porque ya teníamos un cliente. Nos íbamos a ganar una comisión. La verga ¿no? Al final de los finales güey. La mamá. La jubilada. La pensionada jubilada. Era una señora que ya estaba como en estado terminal. De una enfermedad. Güey. Sí güey. Cuando el señor nos dice. No pues les voy a presentar a mi mamá. Güey. Nos dice. Les voy a presentar a mi mamá. Yo literal me visualicé güey. Así como de. Hola buenas tardes señora. Hola buenas tardes mi hijita. No güey. Fue. Buenas tardes. Y la señora. Así. Güey. No mames. Yo necesito. Yo necesito que esta señora firme güey. Y yo volteaba a ver al señor. Volteaba a ver a Doris güey. Y la cara de Doris ya como. No mames el güey. Y yo imagino a la señora. A la señora ya así. Sí güey. Sí. De que le hablas. Y que nada más suena. Como suelta sonidos. Nada más. Ni siquiera emitía un sonido güey. Güey. Al final güey. Pues ya güey. La señora en la cama güey. Tuvimos que regresar a los días. Porque en ese momento no traíamos pues. El colchoncito güey. Porque cuando una persona está ya enferma. Y tiene que hacer un trámite. Pues no firma. Pero con su huella digital. Pues ya puede proceder cualquier cosa. Güey. Ha sido de las cosas más escalofriantes güey. Porque nosotras tuvimos que sostener la mano de la señora. Agarrarle la mano güey. Así. Ponérsela en el colchoncito güey. Y con su dedito güey de la señora así. Firmar todos los papeles de la carta de verga güey. No. Es la mejor historia de la vida. O sea. No. Yo imagino a su hijo. No. Sí, sí quiere. Sí quiere. Sí quiere. Está súper convencida. Y la señora. Estuvo horrible güey. O sea que por una parte. Pues fue chido. Porque nos iban a pagar nuestra comisión por el préstamo. Pero pues por la otra. No mames. Es una anciana güey. Que básicamente. Nadie lo va a pagar. Ah. Porque para esto güey. El señor nos dice. Ella ya se va a morir. Entonces. Pues bueno. El chiste del préstamo. Era que ya cuando tú falleces. Sí. Pues ya la deuda. Ya, ya. Pues sí güey. O sea era tanta nuestra necesidad de lana en ese momento. Que sí llegamos a hacer ese pedo. Ese. Wow. Me mantiene muy humilde güey. Es la mejor historia de humildad. Que he escuchado en toda mi vida. Y estoy seguro que la señora la recuerda con cari. En paz. La señora. ¿Qué? Desde el cielo. Desde el cielo. Desde el cielo. Pero güey. Ah. Qué joya de historia. Pero bueno. Pasamos ahora sí a las cosas que mandaron los seguidores. Sí. Así es gente. Ustedes nos también mandaron por. Esta. Esta la mandaron por mi insta. Conda también luego sube a su contenido para. Este. Que nos cuenten cosas. Con tu risa. Ya sé que suena horrible a plagio. Pero. Eh. Estas son más cortitas. Son más rápidas. Este. Es una pequeña sección. Bueno. Nos mandaron muchísimas. Tenemos una de. Marlon GTZ8A. Mi morra. Que es blanca. En vez de decir mi amor. Me dice negro. Marlon. Quiero que sepas que aquí que. No tiene nada de malo. Este. Ser una persona morena. O de piel oscura. Este. Sé que puede ser una desventaja a veces. Pero. Eso no quiere decir que. Marlon. Tenemos un. Vamos a fundar en el segundo podcast. Un saludo a Marlon. Y. ¿Sabes qué? Independientemente de esto. Recuerden. Una. Esto se dice un buen pedo. Y segundo. Me encanta la gente que sabe reír de sí misma. Me fascina. O sea. Por eso. Me cae muy bien mi comunidad. O sea. Son. No hay otra güey. O sea. Qué bueno que lo tomes con amor. Justamente. Bueno. Aquí dice. Yara. Y. Bajo García. Bajo 27. Que. Cuando tuve. Cuando tuve un embarazo psicológico a los 14. Yo era virgen. Pero no tenía idea de cómo funciona. ¿Cómo funciona un embarazo psicológico? ¿Alguien aquí sabe? A ver. Ella tuvo un embarazo psicológico. Psicológico. O sea. Sí. Sí existe el embarazo psicológico. Es. Es. Se le hace pancita. Ah. Es como. Es como estar tapado de los hombres. Ajá. Sí. Ok. Ya. Ya. Se embarazó. Yo he tenido varios embarazos psicológicos. Cuando no puedo ir a cagar. O sea. Sí se ve. ¿Qué pasó güey? ¿Lo tuvo psicológicamente? No. No lo tuvo. No lo tuvo porque era virgen. O sea. No. No puedo haber estado embarazado porque era virgen. Pero si tienes un embarazo psicológico. Tiene que haber algún. O lo concluye. O qué chingados. Tal vez fue una gran caca. Puede ser. O un pedo güey. Un pedo. Un gran pedo. Se pudo haber sido aire güey. Sí. O se pudo haber empachado. No. No. No te has pasado. No te has pasado que de repente llega. De que te has pasado al excusado. O sea. Llegas al excusado. Y ya ni siquiera es un pedo. Es como así. Como si fuera un globo de desinfla. No sé. Así. No. Déjate. Déjate. Es como. Es que. A ver. Te voy a decir algo. Te voy a decir un dato muy importante. ¿Sabías que lo que suena no es el pedo güey? ¿Qué es lo que suena? El repapaloteo de sus nalgas güey. De verdad güey. Datos interesantes. Y este es. Es una gran sección de este programa. Datos interesantes de los pedos. Este es un consejo que se lo voy a dar a todos güey. Aquí en el set. Y a los que nos están viendo. Cuando tengas la necesidad de echarte un pedo güey. Ajá. Que tú sepas que va a sonar. Va a sonar. Sepárate las nalgas güey. Oye. Entonces por ejemplo. Yo. Normalmente. Mis pedos. No suenan. Eso quiere decir que tengo. Las nalgas separadas güey. Las nalgas muy. Tengo unas nalgas separadas. Sí güey. Wow. Ok. Sí. Porque mis pedos. Yo tengo. Yo tengo esa bendición de la vida. No suenan güey. Que pueden oler como si mataras a alguien. Así como si. Ha muerto. Ha muerto de esquina. Pero. No suenan. Y eso me. Me ayudó a superar mi. Mi preparatoria. Porque yo en la fila. Yo llegaba. Y yo era el cabrón. Que se quería volver fitness. Y que se echaba un batido de proteína. Antes de ir. Con leche entera güey. Sí. Con leche entera. Entonces. Yo me echaba pedos. Con dolor. O sea. O sea. Pedos con dolor. De que. A la persona atrás. Se le derretían las cejas. De. Del. Del. Olor. Del. Edor. De ese pedo. Pero atrás. Yo tenía un amigo que. Que. Que era gordito. Bernardo. Te mandó un saludo. Güey. Y yo siempre lo ocupaba. A. A Bernie. Por gordito. Sí. Por gordito güey. Y siempre lo jugaba bien feo. Lo volteaban. Lo volteaban. No. Nos llevamos muy bien a la fecha. Pero si era como de. Me echaba el pedo con olor a sufre. Y yo era como de que. Oh mames. Bernardo. Ya contrólate cabrón. De verdad. Güey. Estás cagando de esta manera güey. Deberías de controlarte un poco. Y asignar un poco menos. No güey. Y yo digo. No güey. Yo no fui. Yo no fui. Qué la chingaro. Pobrecito. Bernardo. Oye. Y él sigue siendo gordito güey. Sí. 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 Siendo gordito. Pero aún es un gordito feliz. Es un gordito feliz. Lo puedo asegurar. Es un gordito feliz. Sí. Comúnmente el que era gordito en la prepa o secu. Ahorita es de los que están bien mamados. Mamados. Sí. Les pasa a algunos. Les pasa a algunos. Les pasa a algunos. Pero no. No. Es un gordito con dinero. Eso puedo decir que sí. Es un gordito con dinero. Eso no importa que sea corto güey. Sí. No. Tiene varo. Tiene novia. Viaja. Le va bien. O sea que. Bernie. Recuerda que todos esos pedos que te fumaste de mi parte. Te mantuvieron humilde y te hicieron hacer lo que eres ahora. Un hombre de éxito. Historias muy buenas de éxito. Güey. Una vez me robé una maceta para pagar unos tacos güey. ¿Una maceta para pagar unos tacos? Iba con mi hermano güey. Oye. Pues en qué clase de necesidad estabas tú con der. Mil respetos. Sí güey. O sea tú ya estabas en un momento ya. O sea. Extremo. Venía maceta. De ahí venía bolsa. Y de ahí venía un niño. Espera güey. Esto sucedió en un pueblo que se llama Lerdo. En donde mi mamá es maestra. Entonces salgo de peda con mi hermano güey. Que mi hermano es de las peores influencias que yo he tenido en mi vida. Ok. ¿Positivas o de cagado? De todo güey. O sea. Ok. Ok. Y mis primeras pedas fueron con él. Con sus amigos. Y así güey. Entonces en una de esas de las primeras pedas. Este. Nos quedamos sin dinero güey. Pasamos afuera de una casa que tenía un corredor y tenía macetas. Y se nos hizo fácil robarnos una güey. Fuimos cargando la. Era un macetón güey. Pero eso lo vendieron. Sí. Vendieron una maceta. Bueno no la vendimos güey. Yo creo que le dimos lástima al taquero. Ah. Le dieron una maceta. Fuimos a una taquería y le dijimos oye este. Nos puedes dar una orden de tacos y te dejamos esta maceta. ¿Cuándo viviste mucha hambre de chica? Sí. Güey. Sí güey. Ok. Y nos dice el taquero este. O sea como que le dio risa güey. Dijo no pues sí aquí déjenmela ya cenamos y la chingada ¿no? Al día siguiente güey. Me dice mi mamá este. Leoncio güey. Mi hermano se llama Leoncio güey. Cosas que te mantienen humilde a mi hermano. Este. Nombres que te mantienen humilde. Nombres que te mantienen humilde güey. Leoncio. 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 Wow. Ok. Sí, sí. No la han ahí. Pero de cariño le decimos Leo güey. Pésame. De cariño le decimos Leo. Leo. La gente pudo pensar que se llama Leonardo, Leonel. No güey. Se llama Leoncio. Sí. Ya güey. Entonces nos sienta mi mamá para desayunar y nos dice sienten si sabe Leoncio este. ¿Qué hicieron anoche? No, pues fuimos a Lerdo. Ya, ya estuvimos. Me habló la mamá de fulanito. Que se robaron una maceta de su casa. La señora tiene cámaras Isabel. ¿Eh? Y se ve cómo van tu hermano y tú cargando la maceta y se la llevan. ¿Eh? Y doña fulanita fue hoy a la taquería. Y el taquero, que me dijo el número, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Le tuvo que regresar la maceta. Le echaron la culpa al taquero. Sí, güey. Le vaquita como, no sé, Toña Leonora, como se llamaba, llegando así como a la picha de taquería. Es como. ¿Mi maceta? El taquero le dijo, no. Don Toño, ¿qué pedo? Llegaron dos muchachos y me dieron la maceta. Páguenmela. La señora fue a comprar su propia maceta, güey. Sí, no lo vuelvo a hacer. Qué bueno que ya crecí. Ya soy otra, ¿eh? Pero bueno, ahora sí ya. ¿Qué dicen los seguidores? Eh, dice César GL 25 100, algo así, 103, una chingadera así. Dice, porque Ecatepec me robaron el bote de basura con todo y basura. Lo peor es que mi familia acabó muy encabronada de que me robaron la basura. O sea, eso sí es muy de... De Ecatepec, ¿no? Mi México mágico, güey. Joder, que te robaste de basura, cabrón. No, es como te vas a encabronar de que te roben la basura, güey. Güey, es que deja tú la basura, el bote, güey. Son caros. Son caros, ¿eh? Los botes son caros. Cosas de la vida de adulto que si no saben, los botes de basura son carísimos. Son carísimos. Y sí, güey, le robaron el bote de basura con la basura. Con la basura. Y que es el bote que pones afuera de tu casa que no es chiquito, güey. Ajá. O sea, es un botesón. Es un botesón. Entiendo que la familia haya estado muy molesta. Muy encabronada, muy encabronada. Pero muy de Ecatepec. Pero, güey, sí es muy de Ecatepec. Esas cosas en mi pueblo no pasan, güey. Es que al final el pueblo... Te respalda. Exactamente, el pueblo te respalda. El barrio de repente. El barrio de repente te respalda, a veces no. Solo quiero decirle a César que estamos contigo y que este programa te va a mandar cuatro o nueve botes de basura. No, no es cierto. Pero bueno, creo que ya nos ahorramos un chingo. Estuve muy cagado este episodio. Pues, Condor, algo que quieras decir. Manténganse humildes. Manténganse humildes. Güey, me acaban de robar la pinche parrilla del puto carro, güey. Dos veces. Espera, güey. La primera me la roban. En chinga nos metemos a Mercado Libre. Compramos una de uso que seguramente era la nuestra. Ah. Nos la vuelven a robar. Y ahora está el carro con... ¿Cuántas veces aquí en Ciudad de México no te han robado algo? Y vas en corto a tu mercadito de confianza, a tu tianguis de confianza. En este caso suele ser Tepito. Encuentras tu llanta, tu tenis, tu Nintendo Switch, tu celular, tu Nokia. Tu futura esposa. Tu futura esposa. Tu futura esposa. Sí, o sea, encuentras de todo. Es fantástico. A todos nos han robado algo y ha aparecido después. A mí me pasó, pero en Puebla. Y aquí, nada más porque no lo busqué, le robaron mi llanta de refacción a la camioneta que me prestó Suzuki. O sea, no era mi camioneta. No mames. Y me dice, la robaron aquí en Polanco, mami. No mames. En Polanco. ¿A la Jimny? No sé, las apariencias engañan gente. Aquí también pasa el de colchones y todo ese pedo, ¿eh? Acá está. ¿Le robaron la llanta a la Jimny? A la Jimny. No mames. Eso y muy cagados. Se llevaron eso y uno de los tubos para como colgar el colchón de arriba. Se llevaron uno, no dos, uno. Porque uno fue para cagar el palo. O sea, porque para qué te llevas nada más uno de arriba, pero sí. Fue muy cagado porque fuimos a una Jimny Experience. Y mi camioneta era la única sin refacción y sin un puto tubo. Es como, ¿a qué le pasó a esa camioneta? Y yo no, o sea. No sé, yo sí estaba. Sí estaba. Así me la dieron. Qué bonito episodio. Qué bonito episodio, la neta. Muchas mamadas, muchas anécdotas. Muy cagado. Muy cagada. Recuerden, gente, vamos a seguir estudiando episodios de qué les gustaría que hablemos. Normalmente, si hay un tema en tendencia, vamos a hablar de eso. Pero los días que estén tranquilitos, ustedes pueden, claro que sí, proponer temas. Nosotros vamos a opinar de eso. Y también les pediremos sus anécdotas, sus historias para que nos cuenten y nos caemos de risa un ratito. Déjenos aquí abajo en los comentarios sus opiniones, ¿qué? ¿Propuestas? Propuestas. Déjenos aquí abajo sus opiniones, propuestas para futuros temas. Suscríbanse si nos están viendo por YouTube. Suscríbanse, denle like, eso ayuda muchísimo para el algoritmo. Compartan, por favor, compártanlo. Y sigan las redes. En buen pedo tiene TikTok, tiene Facebook. El canal de YouTube ahorita es el mío, el que se ocupa, Bastian Delfín. Que esté aquí, suscríbanse. Vamos a estar en Shorts, TikTok, Facebook Reels, Facebook Normal, etc. En todos lados, ¿no? ¿Vamos a tener Instagram también? Sí, yo creo que también vamos a tener Instagram. Vamos a tener un poquito de todo, porque así ya se manejan las redes hoy en día. 360 y orgánico. Orgánico. Gente, muchas gracias por vernos en este episodio. Nos vemos en el siguiente programa. Un besote. Y los amamos. Hasta la próxima. Una malgada.